Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Comienzo por dar las gracias a la Universidad Autónoma de Zacatecas por esta posibilidad de estar aquí con los colegas de la simiótica latinoamericana. Especialmente agradezco a su comité organizador y en particular a Carmen Fernández Galán por la invitación al presidente de la FELS, mi amigo el doctor José María Pazgago. Es un honor para mí estar aquí y poder compartir algunas ideas muy sencillas sobre este tema que he denominado Contextos y Dialécticas del Sentido, las semióticas de la experiencia y la memoria. Como se ve, es un título muy grandilocuente y les pido que no esperen mucho de todo lo que ese título prefigura. En realidad lo que voy a presentar es un proyecto, unas líneas generales, unas propuestas de lo que a mi modo de ver podría ser una semiótica de la experiencia. Es un tema un poco teórico, pero trataré de ejemplificarlo de algún modo. Este tema es una continuación de una primera investigación publicada en esta revista, la famosa revista belga de semiótica, Ducret, que dirige el compañero André Elbo. ¿Se oye perfectamente así o grito más? Se oye bien, ¿no? Muy bien. Quisiera enmarcar un poco esta charla en estas dos citas que un poco sirven como de marco general teórico para lo que quiero decir. La experiencia es exactamente lo que constituye el empalme entre la cultura y la no cultura. Es un poco esta visión de experiencia como empalme entre cultura y no cultura lo que querría presentar, pero también querría presentar estas reflexiones preliminares de una semiótica de la experiencia, preliminares en mí, pero que sigue en una tradición de otros autores. Entonces, quisiera enmarcarlo también en una visión fenomenológica. Por eso la cita de Merleau-Ponty, que dice, la experiencia anticipa una filosofía como la filosofía no es sino una experiencia elucidada. La filosofía no es sino una experiencia elucidada. Esto me parece que es muy hermoso porque creo que sintetiza, en cierto modo, lo que yo creo que debería ser una semiótica de la experiencia. Una semiótica de la experiencia es una búsqueda de la elucidación de los mecanismos que operan en una experiencia desde el punto de vista de la significación, desde el punto de vista de los significados que se generan en una experiencia. No vamos a hablar de la experiencia en sentido psicológico ni filosófico, vamos a hablar de la experiencia en sentido semiótico. Es decir, cómo se produce la significación en una experiencia determinada. Un poco también esto se enmarca en la idea de Husserl, que decía que para la filosofía se trataba de desentrañar qué sentido tiene el mundo para las personas. Esta afirmación muy semiótica nos sitúa en esa interrogante que a los semióticos se nos hace con respecto a esos objetos del mundo con los cuales interactuamos y en los cuales buscamos responder a la pregunta ¿qué significa? Pero los semióticos no solo nos preguntamos qué significa un objeto cultural, nos preguntamos cómo significa eso que creemos que significa. Esta es una cosa que siempre digo porque creo que hay que insistir en ello. Me gustaría rescatar un poco la preocupación de Erick Landowski, quien decía en un artículo que él tituló ¿Habría que rehacer la semiótica? Esa es la pregunta. En 2013 Landowski se preguntaba ¿habría que rehacer la semiótica? Y esto es interesante que se lo pregunte un gleymasiano, un hombre formado en el estructuralismo más duro y puro. Entonces, él en ese artículo reflexionaba sobre la idea de pasar de una semiótica del texto a una semiótica de las situaciones y luego a una semiótica de la experiencia para emplear el campo de pertinencia de nuestra disciplina. Bueno, yo me voy a atrever a proponer una suerte de pequeño programa mínimo de algunos contenidos fundamentales que a mi modo de ver podrían constituir una semiótica de la experiencia y por supuesto una propuesta de reflexión para ser enriquecida. Como no quiero que esta presentación sea demasiado teórica, yo quería pedirles a ustedes, como le pido a mis alumnos, y no es que piense que ustedes son mis alumnos, al contrario ustedes son mis maestros, querría pedirles que a medida que yo vaya mencionando estos temas a los cuales me voy a referir, ustedes traten de proyectarlos sobre estas dos imágenes que les voy a presentar para que haya una reflexión de los conceptos y una proyección sobre las imágenes. Siendo este un congreso de tema visual imágenes, era necesario referirnos a las imágenes. Y estoy seguro que todos ustedes, o casi todos, conocen esta imagen. Este es uno de los fotogramas finales de la película Roma del gran Alfonso Cuarón. La película que ustedes saben está nominada para 10 premios de la Academia Oscar que se van a conocer el 24. Esta fotografía me parece que es un ejemplo que podríamos tomar para analizar. Yo no la he analizado, pero quiero que ustedes lo reflexionen a la luz de los conceptos de las reflexiones que voy a ir haciendo. Este es un fotograma capital que para interpretarlo, ven esta pirámide humana que está allí construida, para interpretarlo nosotros tenemos que vincularla a su contexto sintagmático, es decir, el desarrollo de la película, porque este es uno de los fotogramas finales. No es el final, pero es uno de los finales. Pero también habría que conocer la historia de México y la historia personal de Cuarón que en esta película se refiere. Y también voy a pedirles que reflexionen sobre esta otra fotografía que aquí les muestro, que es una imagen que no es de una secuencia fotográfica ni de una secuencia fílmica. Esa es la imagen, esta imagen se la presentamos a 150 estudiantes de la Universidad de Lima y le preguntamos, ¿qué dice esta imagen? ¿Qué pasa aquí? Y yo les pregunto a ustedes lo mismo. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el significado de esto? Y que reflexionemos, insisto, a la luz de las reflexiones que paso a hacer, ¿verdad? Muy bien. Al final volveré sobre esas fotografías lo más rápidamente que me sea posible. Como estamos un poco apretados de tiempo, quizás voy a ir un poquito rapidito en la exposición. En realidad se trata de conceptos muy generales revisitados. Y partimos aquí para esta semiótica de la experiencia. Yo propongo partir de la pregunta, ¿por qué estos procesos experienciales interesan a la semiótica? Pues simplemente nos interesan porque en la experiencia construimos sentido. Simplemente son fenómenos cuyos estudios nos implican una visión interdisciplinaria y la semiótica es una disciplina interdisciplinaria por excelencia. De manera que, esta es la pregunta, ¿por qué los procesos experienciales interesan a la semiótica? Trataré de un poco comenzar a responder eso y retomaré la pregunta, pues, al final. Para la semiótica, que tiene una vocación interdisciplinaria, yo no sé si ustedes pueden leer de ahí, yo no sé si apagamos estas luces también acá, para que se vea mejor. Está mejor así, ¿verdad? Estamos como en una discoteca, media luz, ¿no? Pero está bien. La semiótica, pues, de la experiencia, pienso yo que nos va a poder, nos ayudará a salir de las trampas y de las limitaciones de la textualidad, ¿verdad? Lo que a su vez reivindica para mí una antroposemiótica y la necesidad de una teoría de los contextos. Creo que esa es una deuda de la semiótica, una teoría de los contextos, para poder realmente ver cuál es el proceso de semiosis, porque los textos no significan nada, sino que es el contexto quien los fecunda. Los textos producen significaciones porque los contextos los fecundan, los hacen parir, los hacen construir sentidos. Y creo que ese es un aspecto que tenemos que los semióticos desarrollar, una teoría del contexto. Para el estudio de la semiótica, el estudio semiótico de los procesos experienciales, yo creo que deben articularse al estudio de los procesos como la construcción de memorias. Neil habló mucho de memoria. Yo creo que esa relación experiencia-memoria y yo voy a colocar en medio ahí experiencia-vivencia-memoria, es capital para poder entender el conjunto, la totalidad de la construcción de los procesos experienciales, porque es en realidad en los distintos niveles experienciales donde se forja la memoria, cuyos contenidos se filtran, se reviven, se actualizan como recuerdos, emociones y acciones, pero también las memorias son las que determinan el sentido de las experiencias. Yo me encuentro un celular, estoy en un café y me encuentro un celular en el piso y enseguida construyo una narrativa sobre la presencia de ese objeto allí. Sé lo que significa ese objeto gracias a mis memorias anteriores, pero construyo una narrativa, una narrativa que explique la presencia de ese objeto allí y mi relación experiencial con él. construyo una narrativa, pasó una chica, llevaba su cartera abierta, dejó caer el celular. Y construyo hacia el futuro, ¿dónde le alcanzo a esta chica? ¿dónde entrego el celular para devolvérselo? ¿o me lo quedo? Entonces, ahí, memoria y experiencia interactúan de una manera muy, 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 muy eficiente, no muy productiva. Considero que para estudiar los fenómenos propios de la experiencia en cuanto a semiosis, es importante una visión fenomenológica. Una visión fenomenológica de la experiencia evitaría la acontextualización de los procesos de sentido que los sujetos en el mundo constantemente construyen. Vuelvo a tomar la cita de Merleau-Ponty, la experiencia anticipa una filosofía como la filosofía no es sino una experiencia elucidada. Una semiótica de la experiencia es, pues, un proyecto de elucidación de los dispositivos y los mecanismos insertos en los procesos experienciales y que le dan sentido. Podemos, así muy rudimentariamente, definir la experiencia como un proceso de generación de sentido vivido. Generación de sentido vivido. Podría parecer redundante, sentido vivido. El sentido tiene que ser vivido, es la vivencia donde el significado se convierte en sentido. Pero me parece que es importante establecer esa redundancia. La experiencia, pues, es un proceso de generación de sentido vivido en las múltiples relaciones entre los sujetos y el mundo. Es una definición muy general, lo admito, pero creo que es importante. Se trata ahí de ver cuál es el sentido que el mundo tiene para las personas, como decía Husserl y como ya mencioné antes. Yo creo que en este suerte de panorama, micro panorama que yo presento, es necesario que revisitemos algunos conceptos básicos y que tratemos en la medida de lo posible de verlos en esta nueva dimensión. Y uno de esos conceptos son significación, significado y sentido. Recuerden, Gremas y Cortés definían así la significación. Definiremos la significación como el sentido articulado. Y luego agregaban, reservamos el término significación para lo que nos parece esencial, es decir, la diferencia. Llamamos significación a la producción y asunción de las diferencias. Esta definición es bien importante porque esta definición no es sino el producto de lo que decía Husserl, en su famoso libro. Pero me parece que es importante porque este concepto habla de la diferencia, que ese es el mecanismo fundamental para poder establecer, construir significado y construir sentido. Sin embargo, aquí yo no veo en esta definición ninguna referencia al contexto. Y eso es lo que me preocupa de esta definición de mi maestro. Ustedes saben que yo hice mi tesis doctoral con Gremas. Gremas decía una vez en Argentina, fuera del texto no hay salvación. ¿Lo recuerden? Es una frase muy famosa de Gremas. Decía, fuera del texto no hay salvación. Y yo, con todo el respeto inmenso que tengo por Gremas, digo, sin contexto no hay texto. De manera que es esa articulación que creo que podemos rescatar desde una semiótica de la experiencia. Y voy ahora a referirme al concepto de sentido y me voy a copiar de lo que dice el grupo MI, aprovechando que está aquí Jean-Marie Klinkenberg que me prestará su ayuda y de Francis de lo que dice él y Francis Edelín en un artículo muy interesante publicado en esta revista. Pero antes voy a referirme al concepto de significado como relación que el filósofo Wilhelm Dillte proponía. Él decía, el significado es la vasta categoría con que la vida se torna comprensible. Esta reflexión me parece interesante y útil para este punto de vista sobre las semióticas de la experiencia. Él agregaba, el sentido de la vida resulta del significado y agregaba, perdónenme la cita que es un poco larga, la categoría de significado designa la relación de las partes de la vida con el todo, relación que se funda en el ser mismo de la vida. Poseemos esa conexión únicamente a través del recuerdo, aquí interviene la memoria, en el que podemos abarcar con la mirada el curso vital ya pasado. con ello interesante, el significado reafirma su validez como forma de aprehensión de la vida. Y finalmente dice, toda manifestación vital posee un significado en la medida en que como signo expresa algo y como expresión señala hacia algo que pertenece otra vez a la vida. yo creo que en esta visión que estoy sugiriendo esta referencia al mundo de la vida al significado vivido es decir al sentido nos podría ayudar a desarrollar esta semiótica de la experiencia. Y luego bueno me refiero a lo que es la constitución del sentido no al sentido sino a su construcción y como decía me apoyo en lo que dice el grupo MIE en un artículo que insisto fue publicado en esta revista en la que Edelin y Klinkenberg se refieren al sentido producido a la generación del sentido en dos conceptos que ellos les dan un nombre horrible pero bueno se llama anasemiosis y catasemiosis yo creo que podrían haber buscado un nombre un poco más atractivo pero bueno no es un problema de estética lo que tenemos aquí ellos definen anasemiosis y dicen es digamos el proceso de sensibilización nuestros órganos periféricos dicen reciben y organizan los estímulos que provienen del mundo exterior y los comparan entre ellos justamente para ver las diferencias y catasemiosis es cuando el sentido puede retornar al mundo bajo forma de acción y luego finalmente dicen la constitución del sentido consiste comillas en el reagrupamiento de numerosos hechos experienciales dados con fines de economía unir pero en espacios cada vez diferentes con fines de eficacia dividir para mí aquí el término espacios parece aludir a los contextos que a mí me preocupan tanto Jean-Marie de pronto en su conferencia de mañana nos explica eso ahora voy a referirme a algunas ideas sobre el concepto de memoria o más que al concepto de memoria algunos tipos de memoria que yo creo que habría que tomar en cuenta para llevar adelante estas semióticas de la experiencia voy a ir rapidito porque sé que estamos un poco atrasados de tiempo se habla de la memoria discursiva y ahí tengo ahí una definición que ustedes pueden conseguir de Curtin así que la voy a pasar muy rápido la memoria discursiva como esa memoria que aparece en las expresiones se habla también de memoria interdiscursiva esto me parece muy interesante voy a poner un ejemplo rapidito porque además me fascina hablar de esto de Saramago y Borges si ustedes han leído ese libro la muerte de Ricardo Rey encontrarán allí un fenómeno de memoria interdiscursiva maravilloso en esta novela el año de la muerte de Ricardo Rey de José Saramago al comienzo de la novela Ricardo Rey que es uno de los heterónimos del poeta Fernando Pessoa en realidad en realidad Ricardo Rey no existe es una ficción de Fernando Pessoa pero Saramago hace una novela sobre ese personaje es decir hace un recurso de inter de interdiscursividad tomando un personaje de los textos de otro actor Fernando Pessoa y lo incluye en esta novela pero además en la novela Ricardo Rey cuando viene en el barco de Brasil a Lisboa pide una novela un libro prestado en la biblioteca del barco que se llama El Dios en el laberinto cuyo autor es Herbert Quinn y la novela aparece 10 esa novela del Dios en el laberinto aparece 10 veces en la novela La muerte de Ricardo Rey muchos de ustedes sabrán que El Dios en el laberinto es un libro que aparece en un cuento de Borges que dedica un cuento a interpretar la obra de Herbert Quinn Herbert Quinn nunca existió y el libro El Dios en el laberinto tampoco cuando José Saramago va a Buenos Aires a hablar en el centenario del nacimiento de Borges dedica su conferencia a demostrar la existencia de Herbert Quinn escritor irlandés que nunca existió por supuesto y usa como prueba su propia novela la muerte de Ricardo Rey si Ricardo Rey leyó la novela en la novela de Saramago es porque sí existía ese libro y sí existía el autor entonces estos recursos de memoria que Saramago hace que no sólo hace con las obras de otros autores Fernando Pessoa Bores sino también con sus propias novelas muestra esta memoria discursiva que se va construyendo y que justamente los semióticos aprendemos a encontrar a descubrir a desenterrar para conocer mejor la riqueza de la literatura y de la ficción bueno hay otros tipos de memoria por supuesto la memoria de los hechos no me detengo aquí porque Neila habló bastante de ese tipo de memoria de los hechos así que voy a ahorrar tiempo para poder referirme a otros temas otro tipo de memoria es la posmemoria bien conocida en el libro de Marianne Hirsch que habla de la posmemoria que es simplemente cuando una generación toma las memorias de una generación anterior y las asume como propia y ella lo estudia particularmente en el caso de los descendientes de las víctimas del holocausto descendientes que conocieron las memorias de sus padres de sus abuelos las torturas lo que pasaron a través de relatos fotografías etcétera etcétera y las asumen como propia ella define eso como posmemoria el concepto se ha llevado a otros a otros acontecimientos históricos similares en Chile etcétera muy bien también creo que podríamos incorporar aquí los trabajos de William de James Williams cuando habla de experiencias puras y experiencias acabadas no voy a detenerme ahí tampoco pero en su libro filosofía de la experiencia tenemos que aprender de la filosofía de la antropología de la experiencia para construir nuestra semiótica de la experiencia por esa condición de aprovechar lo que ya se ha desarrollado para poder definir nuestro propio campo y él habla de experiencias puras dice experiencia pura tal es el nombre que yo daba al flujo inmediato de la vida que nos provee los materiales que más tarde implementamos gracias a nuestra reflexión bajo este aspecto la experiencia pura no es sino otro nombre para designar el sentimiento o la sensación la experiencia pura es la sensación simplemente y luego habla de la experiencia acabada estoy atrasado con este aquí dice la impresión que vive un hombre inocente que se instala en toda simplicidad en medio del flujo de las cosas James habla del carácter no significativo del flujo de las sensaciones se trataría de señales que nuestro cuerpo percibe de manera no definida no sistematizada como eso que algunos autores llaman los qualia y que para mí tiene vinculación con eso que Peirce llamaba la primeridad es un tema interesante de analizar las qualia son cualidades subjetivas de las experiencias individuales los ejemplos han sido la rojez de lo rojo lo doloroso del dolor etc es un tema interesante de discutir pero que nos puede interesar si nosotros vamos a analizar el proceso de construcción de sensaciones y construcción de esas sensaciones en percepciones voy a mostrar un esquema sobre eso para nosotros en la semiótica eso de que las señales no tienen significado es discutible las señales aún en su estado puro siendo simplemente señales físicas por lo menos por lo menos significan lo que dice la teoría de la información las señales nos hablan de las no señales aún si no le hemos dado un significado las señales forman parte para mí también integrante del proceso de significación de construcción de sentido en el campo de la elaboración de experiencias otra cosa que me parece interesante es el concepto de equilibrio James decía la impresión que tiene un hombre inocente que se instala con toda simplicidad en medio del flujo de las cosas es que estas no están en equilibrio cualquiera que sean los equilibrios que nuestras experiencias terminadas alcanzan no son sino provisorias este tema es interesante porque nos habla de la movilidad del significado y del sentido que construimos en las experiencias la experiencia está siempre incierta en aquello que el Piaget llamaba equilibrio móvil creo que este tema es interesante porque a veces tendemos en muchas investigaciones semióticas a ver los productos culturales como fijos dados estáticos estables permanentes y no como todo lo contrario de esas palabras que he dicho porque la vida es justamente eso el cambio y el cambio de sentido cambio de la construcción de significados nos interesa muchísimo otro tema que me interesa es el de la relación entre contrarios el estructuralismo nos acostumbró a esa relación de contrarios y de contradictorios en el cuadrado semiótico de Gremas y yo creo que hay una linda expresión de James cuando dice cuando habla de la satisfacción de contrarios dice para que una experiencia esté en equilibrio esto digo yo esto no lo dice James muy bien para que una expresión una experiencia esté en equilibrio incluso si este es móvil y provisional es necesario que el sujeto que percibe un conjunto de sensaciones le atribuya un significado provisorio una parte transitoria de los procesos particulares y específicos de la construcción de sentido ese sentido es el resultado de los equilibrios provisionales que permiten al sujeto resolver las contradicciones las oposiciones y James decía esta frase que me gusta dice de una manera u otra la vida al desplegar sus recursos encuentra el modo de dar al mismo tiempo satisfacción a los contrarios creo que siendo las experiencias una cosa tan dinámica tan vivida ese concepto de satisfacción a los contrarios nos interesa para poder explicar como en una única experiencia hay situaciones con significados y sentidos contradictorios por ejemplo yo con el celular que me encontré lo devuelvo o me lo quedo bueno creo que también debemos aprender de la antropología de la experiencia voy rápido con esto la antropología de la experiencia rescata la noción de lo vivido rescata sobre todo la noción de la experiencia individual de lo transitorio no de lo general social sino de la experiencia de los individuos como fuente como objeto particular de estudio la ciencia nos enseñó a estudiar y a generalizar los fenómenos a buscar las reglas las leyes la antropología de la experiencia nos enseña lo importante de buscar la riqueza de esas experiencias particulares formen estas o no parte de las experiencias generales y sociales bueno como dije la antropología de la experiencia se afinca en lo vivido y esto creo que para una semiótica de la experiencia lo vivido como ya señalamos al principio es capital de comprender por supuesto todos estos fenómenos experienciales comienzan con fenómenos de con procesos sensibles nuestros órganos capturan las señales que vienen del mundo exterior y del mundo interior se podrían distinguir por lo menos tres niveles en los procesos sensibles la materia física las señales físicas las formas físicas que llamamos los significantes las formas conceptuales lo que tradicionalmente se ha llamado los significados es en esos tres niveles que aquí separamos de modo didáctico pero que en la realidad ocurren a una velocidad increíble y a veces sin separación son las que nos van a ayudar a construir los sentidos en esa relación entre los sujetos y el mundo si en una primera aproximación las señales no aportan significado a los procesos experienciales al menos aportan información como ya dije antes pues según la teoría de la información ellas reducen la incertidumbre entonces bueno hice ahí un modelo que como todo modelo empobrece la realidad pero trata un poco de mostrar lo que sería el proceso general de construcción de sentido en los fenómenos experienciales los cual ya esas sensaciones indefinibles que se dan en un espacio sensorial distingo de un espacio perceptual el espacio sensorial tiene que ver con las sensaciones y la relación de las sensaciones con el sujeto le permite construir percepciones que son un estadio más complejo semióticamente hablando de esas simples señales sensoriales esas señales sensoriales tienen que ver con causas acontecimientos que me parece importante incorporar por aquello de la teoría de los contextos esas percepciones significa construir significados que acumulamos a través del tiempo y acumulación que nos permite construir memorias memorias que son también dinámicas que no son estáticas y esas memorias en contextos operan para construir sentidos por supuesto aquí habría que poner muchas más habría habría sido interesante construir un modelo mucho más dinámico que explique la dinamicidad de esto porque como insisto estos modelos a veces más que explicar empobrecen los fenómenos pero es un poco presentar didácticamente algunas de las ideas que he venido mencionando otro punto interesante me parece que es que tenemos que ver la experiencia como una estructura polémica la experiencia se desarrolla sobre niveles polemológicos sobre conflictos cuyo carácter dialéctico y tensional apunta hacia procesos de construcción y ruptura de equilibrios estos dos conceptos o lo dialéctico o lo tensional tiene que ver con lo que hemos venido diciendo sobre los equilibrios pero tiene también que ver con esto de los conflictos con esta estructura polémológica en la que las experiencias reales cotidianas se desarrollan no se trata nuestras experiencias no son fluidas en una línea operatoria sino que están llenas de saltos hacia arriba hacia abajo hacia conflictos y tensiones que las hacen sumamente ricas y difíciles de analizar una semiótica polémológica debería fundamentarse en los procesos experienciales y los concomitantes procesos memorísticos que de allí nacen y allí retornan bueno hice espero que me haya quedado bonito pero hice ahí un esquema un poco para tratar de visualizar la estructura polémico tensional de la experiencia es un título también muy muy ambicioso muy redundante ¿no? y allí verán en el centro el término experienciación que no existe en español pero que me permite hablar de la experiencia como un proceso como una dinamicidad como una construcción de equilibrios la experienciación estaría construida a partir de la sensación y la percepción en un tiempo uno de uno y de la memoria y la construcción del sentido en un tiempo dos todo ello bajo las fuerzas de los diferentes contextos que intervienen en un en un proceso experiencial entre ellos naturalmente como ya he dicho los diversos tipos de memoria que de una manera u otra se meten por los intersticios de las experiencias y de nuestras prácticas en el mundo real bueno luego creo que es considero necesario que distingamos entre vivencia y experiencia yo digo que una semiótica de la experiencia se beneficiaría de la introducción de una distinción dialéctica entre vivencia y experiencia creo que la primera estaría más cerca de los procesos individuales situacionales y particulares como dice la antropología de la experiencia mientras que la segunda la experiencia estaría más en los dominios de lo social general y común dos niveles que interactúan dinámica mente dinámicamente y permanentemente es digo en el terreno de la semiosis donde vivencias y experiencias significados y sentidos se articulan y se rearticulan donde buscan sus equilibrios móviles y transitorios entre la permanencia y el cambio yo creo que la este una semiótica de la experiencia el análisis de las experiencias como fenómenos semióticos es uno de los grandes desafíos para nuestra disciplina un autor estructuralista formado en la semiótica del texto como Jacques Fontanilla uno de los herederos de esa tradición estructuralista y grey masiana ha reconocido la necesidad de transitar nuevos derroteros en la investigación semiótica Fontanilla decía las semióticas de la experiencia de las prácticas de las formas de vidas y de los modos de existencia entre otros cuya coherencia teórica y metodológica está aún por construirse ofrecen una oportunidad para enfrentar los desafíos que enfrenta la semiótica que se le han presentado a la semiótica de manera que hay un camino abierto incluso para quienes vienen de una tradición completamente diferente de otras escuelas semióticas vuelvo a la fotografía de la película de Cuarón creo que esta película de las cuales le presento solo este fotograma nos habla de la experiencia de la muerte particularmente en este fotograma porque no le voy a arruinar la película quienes aún no la hayan visto pero es una escena en la que la cercanía de la muerte está presente por decirlo de algún modo y esta secuencialidad nos muestra frente a la cercanía de la muerte la unión de los seres humanos es una interpretación interesante la experiencia de la cercanía de la muerte sería interesante de analizar aquí porque en la película ese tema aparece también aparece varias veces también no los voy a mencionar para no arruinar la película quienes aún no la hayan visto pero por favor que nadie deje de verla no hay película extraordinaria y esa fotografía esa imagen la he traído porque allí representa una experiencia del tema de la cercanía a la muerte y la otra también la que les mostré y les pregunté qué significa esta fotografía digamos desde el punto de vista visual ahí tenemos dos experiencias la que allí se representa en las imágenes la experiencia nuestra en tantos receptores de la imagen en tantos intérpretes de la imagen estas dos imágenes tienen un poco en común eso la idea de la experiencia de la muerte para algunos de los lectores intérpretes de esta fotografía que como les dije la mostré a 150 estudiantes en la Universidad de Lima estudiantes de comunicación social y se formularon varias hipótesis interpretativas porque esta imagen yo quité un elemento que ayuda a interpretarla pero que aún así no lo hace fácil entonces surgieron varias hipótesis interpretativas una de ellas la más frecuente estos niños están muertos representaban una matanza como la de la escuela de Columbine niños muertos en un salón de clase por esos chicos que toman armas y matan a sus profesores a sus estudiantes nadie ninguno de esos 150 estudiantes pudo saber qué se anunciaba esta es una imagen publicitaria ninguno a pesar de que sabían que era una imagen publicitaria que ya era una pista importante pudo identificar el producto que aquí se presenta la fotografía en realidad ahora van a ver con lo que yo la quité es esta ahora pasó aquí no sé si pueden leer que en la esquina inferior izquierda está la marca del producto pero este es un producto que en América del Sur casi no se conoce es Arjo Viggin o Arjo Viggin es un nombre finlandés es un apellido alguien sabe que fabrica esa compañía pero la la decodificación correcta viene por lo que está en la esquina superior derecha que yo sé que ustedes no lo pueden leer pero dice yo tampoco lo puedo leer casi dice el papel más pesado de Arjo Viggin el papel de mayor gramaje de Arjo Viggin entonces ahora podemos interpretar los niños que han estado haciendo una guerra de bolas de papel como este papel es tan pesado es tan bueno terminaron matándose unos a otros entonces lo interesante volviendo a las semióticas de la experiencia es qué experiencia está aquí representada y qué hipótesis interpretativas podemos desarrollar desde el punto de vista espacial de las ausencias aquí no está la maestra los niños aprovecharon para hacer esa guerra de papel la ausencia de la maestra las ausencias son también muy significativas como todos los semióticos sabemos dos minutos y termino bueno vuelvo a hablar de Erick Landowski que decía el hecho de que nos encontrásemos relativamente desprovistos de instrumentos para dar cuenta de la experiencia ¿es acaso razón suficiente para ignorar todo aquello que escapa a las rejillas de análisis construidas para describir la narración? es decir ¿es razón suficiente que no contemos todavía con los instrumentos para escapar a la rejilla del análisis del texto que nos enseñó Gremas y la escuela Gremas de manera que pues ya con esto concluyo a la pregunta que les planteé inicialmente ¿por qué los procesos experienciales interesan a la semiótica? la respuesta que proponemos es porque en ellos en los procesos experienciales gracias a procesos dialécticos entre textos y contextos entre diferencias y semejanzas entre olvidos y recuerdos es donde el sentido se construye y encuentra su temporal plenitud muchas gracias han sido muy pacientes gracias muchas gracias creo que me merezco un aplauso mejor porque no me nosotros para poder desarrollar una teoría de los contextos tenemos que apoyarnos en las ciencias que estudian los contextos la economía la sociología la antropología etcétera y aprender de allí porque nuestra condición de investigadores semióticos es decir enfrentados a la interdisciplinariedad del mundo tenemos que recurrir a esos otros elementos para que realmente el texto exista porque insisto para mí el texto no existe no está fecundado no produce sentido si no es gracias a los contextos tal vez tal vez estoy expresando esto de manera muy radical pero al radicalizarlo de esa manera estoy llamando la atención sobre la necesidad de tomar en cuenta los contextos porque cuando contextualizamos un texto yo siempre decía a mis estudiantes en Ecuador el peor pecado que un analista de contenidos puede cometer es ignorar a los contextos porque sin ellos el sentido pleno del texto no existe esto entiendo sí que desde el punto de vista de ciertas escuelas una suerte de revolución porque los contextos han sido ignorados hay gente que me dice bueno tendría yo que saber de un semiótico tendría que saber de historia economía sociología matemáticas astronomía etc sí tenemos que buscar esas fuentes para poder trabajar con los objetos culturales que pretendemos analizar con los procesos que pretendemos analizar ahora con respecto a la memoria sí las memorias los diferentes tipos de memorias individuales colectivas discursivas históricas posmemoria siempre corren el riesgo de ser falseadas tergiversadas pero eso es la condición de la vida eso no nos puede ser un límite ni un obstáculo para abordar esos fenómenos porque esos fenómenos de construcción de memoria y de operativización de la memoria en los procesos experienciales es decir cómo esas memorias intervienen son capitales para nuestro trabajo semiótico es mi opinión creo que a pesar de esas falsificaciones si lleváramos al término de que las memorias son falsificables y por lo tanto no son verdaderas lo que proveen no podríamos construir ninguna clase de discurso ni podríamos comunicar discursos ni compartir vida social llegaríamos a ese extremo filosófico de que la comunicación es imposible porque tú vienes de un origen cultural completamente distinto al mío los textos y tus memorias son diferentes a las mías llevado al límite la comunicación es imposible Jean-Marie te agradezco mucho para esta contribución al semiotic town que estamos viviendo ahora me parece pues que ha llegado el momento desde unos años de acabar con el provincialismo textual con el textualismo claro que el textualismo ha permitido elaborar muchos conceptos descriptivos que hicieron avanzar nuestra disciplina pero han producido una semiótica del cómo y no una semiótica del porqué y me parece que el textualismo nos impide realizar el programa solzuriano que es estudiar la vida de los signos en la vida social entonces poner en evidencia el papel que desempeñan las sensaciones o los señales como tú creo que la frase de 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 el carácter no significante del flujo de sensaciones es completamente falso claro que las sensaciones ya son la base del significado por eso creo que tendría yo iría más allá más allá necesitamos una antroposemiótica claro una una teoría del contexto pero también una biosemiótica porque es el cuerpo que es la estructura que nos permite entrar en contacto con el mundo y se puede definir en el sentido como la el instrumento que permite gestionar el contacto entre nosotros y y el y el mundo y claro las sensaciones son la base del del fenómeno y poco a poco establece estabilizándose y con la ayuda de la memoria precisamente llegamos a las categorías en el sentido de la filosofía antigua que nos permite precisamente la que permite la acción en el mundo es biosemiótica o semiogénesis es lo que intentemos hacer en nuestra obra bastante reciente principial semiótica si nos ponemos en este marco biológico entonces vemos que la memoria vemos hay unas consecuencias importantes es que la memoria no solamente es un objeto de investigación pero también es un instrumento importante de la de funcionamiento del sentido también podemos ver que las diferencias que son tan importantes para describir el sentido que son un postulado en la semiótica subsuriana y gramaciana tiene un substrato fisiológico pues que precisamente son nuestros sentidos que nos permiten destacar sensaciones del marco del marco del mundo pero también hay otras consecuencias dos me parecen que son importantes para nuestra disciplina es que lo importante es que no solamente el objeto de la disciplina no puede ser solo la cultura entendida en el sentido humano sino que son los problemas de la vida se puede decir que los animales también hoy día hay muchas discusiones a propósito del estatuto del animal creo que la semiótica permitiría ver que precisamente hay una producción de sentido también una cultura animal y esa biosemiótica permitiría dar cuenta de este fenómeno y al fin y al cabo claro que esta biosemiótica permitiría destruir esta pared que en un cierto momento hemos hemos creado entre las ciencias humanas y las ciencias de la naturaleza una pared que permitió hacer avanzar nuestros pensamientos pero que no tiene realmente que no tiene razón de subsistir bueno te agradezco mucho y te pido a todo el mundo haber hablado tan largamente gracias señor Jean-Marie no tengo realmente nada que agregar creo que tus sugerencias son muy muy interesantes muy oportunas muy interesantes gracias 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 Gracias.